Tiempo de grabarme, me grabo y este es el momento, ya estoy, tengo varios proyectos empezados y pues voy a tratar de hacer todos los videos relacionados para que los vean. En un video anterior les enseñé a hacer esta florecita, que son puras cadenetas, aquí son cuatro de cada lado, pero también la misma florecita, solamente que con una hilaza un poco más delgada, es esta, si, estas son tres solamente, no, una, dos, tres, cuatro también, cuatro de este lado y cuatro de este lado, vale, y le puse un pedacito de ámbar en media. Entonces, son las mismas florecitas, son diferente hilaza, perdón, sí, hilaza es la palabra correcta, este, las que estaba haciendo en el video pasado son esas azules y esta es color beige, se ven más grandes porque cambia el calibre o el ancho de la hilaza. Entonces, ahorita, 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 este, les voy a mostrar cómo hacer esta otra florecita, que es media florecita, esta que está aquí, sí, ya metí mis cuentecitas de color lápiz lazuli, este collar es beige con ámbar y pues, como se darán cuenta, ya lo tengo un poquito avanzado, ¿verdad? Y les voy a enseñar esta media florecita, entonces, después de hacer cinco cadenas, que son la distancia que separa entre una florecita y otra, sí, voy a meter mi cuenta, ¿ok? Es una lazada y, ojo, a diferencia de la anterior florecita, voy a necesitar los dos, los dos, este, los dos cabos, los dos puntas, las dos no son puntas, las dos cuerditas del mismo lado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer primero tres, una, dos, tres cadenas, una lazada para hacer un punto alto o vareta, sí, ahí se me fue también, ajá, y tres cadenas, una, dos, tres, ¿vale? Nos vamos hacia abajo con un punto deslizado para que queden los petalitos bien marcados. De nuevo, tres cadenas, una, dos, tres, y una vareta, punto alto, columna, este, pilar, como conozcan esta puntada, sí, una solamente, y de nuevo tres, tres, este, cadenetas. Vamos a hacer cuatro petalitos, dos, tres, y nuestro punto alto o vareta, una, dos, tres, punto deslizado, y este es el último pétalo. Uno, dos, tres, mi vareta o punto bajo, y tres cadenas, bajamos con un punto deslizado, y ya está, ¿vale? Vamos a hacer dos cadenas, si dan cuenta que del otro lado, sí, vamos a hacer dos cadenas, y vamos a regresar a la otra, a la otra parte, al otro extremo de nuestra cuenta. Hacemos cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y así sucesivamente para hacer esta flebesilla, ¿ok? Ahorita que ya llegue a la parte del cuello, les muestro cómo vamos a cerrar, y pues espero que les estén gustando esta serie de videos. Voy a poner varios de un jalón porque, pues ya los estoy haciendo, entonces, si tienen dudas o si, de nuevo, si conocen a alguien que quiera tener una colaboración conmigo, porque ya van varias personas a las que les pregunto, oye, ¿no quieres? Y parece que mi trabajo no les interesa. Entonces, vamos a ver qué es, si alguien se interesa por hacer una colaboración con mi emprendimiento. Saludos, suerte en sus proyectos. Bye.